Lo que tú quieres decir es que regreses como amorosa o quieres regresar como amorosa. Sí, la verdad es que quiero cerrar este ciclo con él. Estaba saliendo con una persona estos días, bueno, conociéndola, pero pues está de viaje, vive en otro país y pues la verdad es que el amor de lejos es de pensarse. Entonces, pues quiero estar aquí, no quiero dejar pasar la oportunidad de estar con alguien, de compartir, de construir y de formar algo sólido. Entonces, me gustaría entrar como amorosa y encontrar un verdadero hombre que me demuestre que vale la pena los hombres. Bueno, aquí lo que queremos es que encuentren el amor. Entonces, Michelle. Carmen, quiero aprovechar de decir algo. Michelle. Antes de que terminen de culminar este tema. ¿Por qué abresas tu palo? No entiendo por qué quieres venir acá a buscar amor. Cuando una vez me negaste al frente de todo el mundo que hayamos tenido una relación, durante esa relación tengo las capturas donde te escribías con otros tipos y decías que yo era gay, decías que nuestra relación era puro show del programa. Tú me negabas con tus clientas. Entonces, yo quiero saber por qué. Que te regalan todos tus muebles. Déjame responder. Yo quiero saber por qué tú quieres venir a buscar el amor acá cuando vienes a meter odio, a sembrar ira, a decir cosas que no son que yo lo tengo chiquito. O sea, en verdad no estás buscando el amor. Yo nunca dije eso. Estás sembrando el odio. Dejemos este tema en paz, por favor. Michelle. Michelle. Michelle regresa como amorosa. Ahí está, señores. Amoroso. 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 Ya eres amor, 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 amor. Amoroso. Amoroso. Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.